¡Vamos! 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 ¡Qué musicote, ¿no? ¡Toma ya! ¡Hoy vamos a ser cocineros! ¡Sí! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Eso es! ¡Dale ahí! ¡Bah! 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 Esto es empezar con otro rollo! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vais a nuestra cocina, chavales! ¡Woo! ¡Pam! 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 ¡Bam! ¡Booo! ¡B 401, Skogu! Vamos a empezar a el cooking simulator Y... ¡Uy! Es con esta musiqueita me vengo arriba, ¡eh! Parece dontería pero bueno, bueno, me paro aquí un baile yo solo que flipais vamos a ver nueva partida si vamos a empezar porque si no no empezamos nunca como me dejen la musiquita del principio me tiro aquí bailando ni se sabe el tiempo quieres seguir con el tutorial primer día si, bueno estoy jugando un poquito y demás para probar a ver que voy a que hacer hola soy la encargada de este restaurante como es tu primer día te enseñare todo lo que tienes que saber vamos a ser cocinero chavales este juego esta preparado para ser de realidad virtual vale, yo no tengo realidad virtual pero también te deja la opción de jugar lo normal así que si veis que alguna mecánica, algún movimiento es un poquito o poco fluido y demás es recordar porque esta preparado para realidad virtual y vamos a, bueno no se que me esta contando aquí la muchacha, lo estoy leyendo vosotros vamos a hacer un tutorial vale en el cual lo van a enseñar, madre mía que cocina me estas dejando no loco lo van a enseñar un poquito a manejar todo esto desde el principio y demás, esta es nuestra cocinita ahí, muy bien nos esta contando cosillas, guardamos partida uff, vale bueno, uff, parece que esto esta bastante destrozado, coge el teléfono tenemos que llamar a algún profesional para que para reparar estas cosas flipais, bueno os voy a decir un poquito vale, no voy a tocar nada voy a deciros un poquito como funciona el juego vale, somos jefe de cocina de este restaurante y todo depende de nosotros y el anterior dueño pues como os ha dicho os ha dejado aquí las cosas un poquito meh, no sabes un poquito de meh, de aquella manera ojito porque en esta cocina se puede hacer de todo de hecho mira yo puedo coger la fregona vale, vamos ahí dale, dale duro yiiihaaa a ver, gira, 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 gira gira para allá, gira para acá, gira, porque no gira gira crack, no gira, que fuerte ahora, ahora tiriiriiri, estoy limpiendo suelo tiriiri, bueno vamos a dejar en su sitio cuidado, cuidado ahí que las fisicas, ahí están venga, te dejamos aquí en tu sitio crack suelta, ahí, muy bien bueno, pues esto indica que podemos hacer de todo por ejemplo, yo puedo coger esto y, y, vea, que te lo tiro y, mira, lo he colocado que grande, bueno, por lo dicho se puede hacer de todo, vale, la podemos liar por ejemplo, yo que se, dice coge el teléfono, y tienes que ir a llamar a alguien pero, yo que se, yo me he despistado sabes, con las prisas de los platos a ver, suelta eso por ahí, abre el microondas yo me he despistado, sabéis y, y, y me he dejado el móvil en el microondas, sabéis en vez de meter, yo que se, pues la bolsa de palomitas así que le metemos aquí a tope, y le empezamos a dar aquí como 30 segunditos vale, y tenemos fácil y sencillo microondas, móvil al microondas tranquilo, para toda la familia, sin ningún problema vale, osea que podemos hacer que explote la cocina si, en este caso el móvil como es un utensilio que requiere de su utilización siempre, no te dejan romperlo, vale pero, pero la vida es así voy a coger platos, romperlos voy a romper las cristaleras, bueno, es que he estado redando un poquito antes, vale impresionante bueno, trae devuélveme lo que me la has robado stop ay, vale espere aquí venga estate quieto cierre la puerta no, no quiero que lo repare a ver quita por ahí cierre ojo, lo único que tienes que hacer es poner dentro cosa, eh va a hacer dinero de dentro solo tienes que probarlo puedes apagar la cuchilla después vale, ahí tenemos la licuadora o lo que sea esto pero es una cosa uuuh, fuera microondas que poner en microondas recuerdo, cuando estuve sirviendo la misma sopa durante dos semanas y todas las quejas que me llegaron porque estaba calentado en el microondas puedes servirles un plato de escombros y te alabaran por tu... por su textura pero si usas esto para mantener la comida caliente se te echará en el tipo vale por data no recalentar las cosas en el microondas venga chavales vamos a empezar con lo bueno vamos a ir por aquí reparando dice que tenemos que aquí reparar y podemos contratar diferentes compañías y según la compañía pues nos dice lo que tarda ¿verdad? o sea esta nos cuesta 50 pero tarda 181 segundos venga 75 y 9 y 90 segunditos muy bien pues repárame un horno repárame uno de estos ¿puedo? ¿puedo más? ¿puedo más? vale más, 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 más venga, ahí más, 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 más ya está ¿no? todo a reparar todo a reparar muy bien y ahora ¿qué hacemos? vamos a guardar el teléfono ¿no? vamos a tirar la basura no pues venga, guarda el teléfono por ahí vale pues ya está esto es lo nuestro esta es nuestra cocina así somos repararon los superi... ay no es repararon los superi... espera que necesito el teléfono aquí está... tranquilos chavales que tengo un truquito poner el teléfono... pues no puedo poner el teléfono no tengo un truquito chavales pensaba que sí pero... ah pues sí anda mira me ha troleado como le he tirado se ha enfadado jaja el horno superior que nos acaba el horno superior venga, bye traca gastemos la pasta que paso la tenemos vale no hay tiempo que perder este lugar está vacío tenemos que hacer algo al respecto sí, ¿verdad? ve a la área de la marcada pues vamos a la área marcada entra el menú de la tienda esto no es el menú de la tienda ¿no? ay, suelta, suelta, suelta bicho explorar tienda ah, vale o sea que nuestra tienda es una caja bien, empezamos bien una batidora pues nos vamos a utensilios ¿no? quieto, aquí, utensilios comprar compramos una batidora ¿qué hacemos? ¿dónde la ponemos? ¿esto se puede enganchar por algún lado? no ¿y por aquí? no ¿y ahí arriba? tampoco no, tampoco aquí de pie ¡oh! sueltala bueno, de pie, de pie no pero ahí está venga, me parece bien ¡uh! esto está a punto de ser reparado ¡uh! luego que ya esto tiene otra pinta ¿no? ¿y la puerta del horno ¿qué hacemos con ella, carac? me la regalas ¿no? o sea, ¿qué hago yo con la puerta del horno? a la papelera no nos sirve venga esto ya tiene otra pinta ¿eh? a ver lo que tienes en tus ojos equipamiento de grado militar soviético ¡madre mía! armas nucleares es una maravilla no es de extrañar que podamos preparar la carne en 5 segundos pero asegúrate de no dejarla demasiado tiempo ¡oh! y la forma más varonil de darle la vuelta ¿por qué tiene que ser varonil? la carne es con unas pinzas no con la espátula si hago con la mano ¿qué pasa? que me quemo ¡ah! pringao bueno, a ver más cosas, a ver ¿qué tipo nos pone? que yo coge caja de cartón colócala en el área marcada no, esto es para comprar ¡la trincamos! ¿y qué la ponemos? aquí encima soltar, girar, tirar controles avanzados sí mover verticalmente girar, soltar ¡pum! ¡ojo! vale, un momento, un momento que se me ha quedado espera, espera crack vamos a hacerlo bien vale, ahí está venga, ahora sí vale, estoy pidiendo las físicas, ¿vale? porque no es lo mismo cogerlo que soltarlo vale, y la distancia ojito con las distancias, ¿vale? bueno, ya tenemos toda la cocina reparada, ¿vale? esto ya es otra historia venga vamos allá duro ¿qué tenemos que comprar? bandeja de horno bandeja de horno dos ollas grandes tabla de... tabla para cortar el cuchillo, la sartén y la espátula, ¿no? y... la espátula ok no, deja de su sitio compra vale, pues básicamente es todo esto, ¿no? tenemos... la bandeja ¿dónde dejamos la bandeja? a ver, ¿dónde vamos a cocinar? a ver, tenemos la pantalla de los pedidos me supongo que está de los pedidos por aquí así que vamos a dejar ahí la bandeja venga vamos a ir colocando bien las cosas que si no, luego se nos lía a ver, el cuchillo hombre, cuchillo, hombre, ¿no seas tímido? ahí, el cuchillo pues al hueco de los cuchillos a ver, ¿qué nos pone aquí la nota? ahora sabes por qué solo tienes una mano ¿what? los cuchillos están afilados pero eso ya lo sabes coloca un ingrediente coge el cuchillo y cruza los dedos como mi novia suele decir la forma no importa siempre y cuando el tamaño sea el adecuado estamos hablando de cuchillo, ¿verdad? simplemente asegúrate de que nadie se ahogue venga, fuera por aquí de que se ahogue ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? en fin vamos a ver, más cosas espátula compramos una espátula espátula he visto ganchitos aquí, ¿verdad? ahí ganchito para espátula venga, a ver más olla grande olla grande me parece que eran dos, ¿no? que era compra fiera compra fiera olla grande eran dos se puede dejar aquí abajo no, ¿y ahí abajo? tampoco ¿y aquí? tampoco pues una lástima, ¿eh? porque era un buen armario para guardar una olla bueno, pues a ver la ponemos aquí y aquí venga ahora nos vamos gestionando todo ¿yo puedo comprar dos ollas a la vez? digo yo, pregunto, no sé en plan compra, compra ollas compra ollas otra olla tal que hay eso es ya tenemos ollas, chavales a ver que nos queda una sartén eso es la ponemos aquí donde la espátula y demás total bueno, esto como es más grande la ponemos aquí que más suelta ay perfecto y por último pero no menos importante una tabla de cortar que evidentemente la vamos a dejar al lado del cuchillo ojo guardamos ahí al lado del cuchillo vale, utiliza el portátil pues cogemos la caja y la dejamos en su sitio ay, para que podamos comprar otro día vamos al portátil que pone aquí o lo era hasta que la policía nos detuvo para piratear juegos ahora suelen cosas aburridas como finanzas, recetas, decoración la gerente instala un programa de automejora para no terminar de convencer pero no termina de convencer jugar es divertido en el trabajo venga, fuera de ahí ¿qué hacemos en el trabajo? échate una partidilla, va para desestresar del primer día a ver no he leído lo que los ponía no pasa nada aquí en la pestaña destacada para abrir igual la destacada ojito otro que hay, ¿no? bueno, esto a ver navegador de recetas en propiedad no en propiedad vale, compro una receta para la trucha horna haciendo clic en el botón destacado perdóname muchacha pero es que te estoy ¿cómo decirlo? obviando un poquito algo fácil o sea, filete de salmón venga, filete de salmón venga, un salmonejo pues un salmonejo dale, dale, salmonejo lo quiero, salmonejo dámelo, papi venga, muy bien ¿qué más? esto debería bastar por ahora ampliaremos el negocio vaya sobre ruedas ok, tenemos mogollón de recetas por hacer, ¿eh? ¿cuántas cosas voy a quemar? ¡Madre mía! quiero salir de aquí mamá, quiero salir de aquí vale, ya está venga, guardamos es que esto va viento en popa vamos a hacer el mejor ufff, verás cuando empiezo a cocinar vale, veamos repartición de... vayamos a la tienda más especias necesitamos especias, chavales porque somos especiales ¿y esto qué es? hojas de perejil seco ufff, puedo plantar cosillas entra en el menú de la tienda a ver, menú de la tienda pam y nos vamos a especias vale, quieres que compremos sal compramos sal y... bueno, vamos a ir dejando los botecillos por aquí aunque bueno, espérate he visto por aquí efectivamente efectivamente ole sal, pimienta negra a ver, ven aquí crack ven aquí crack tráete la caja aquí y vamos a comprarlos aquí a ver, en el lo seco compramos ahí estamos ves, así sí pin, pin la pimientita vamos la pimienta negra ahí vamos ojo cuidado ahí, vamos a ponernos más rectos vale, ahí sí que tal rábano picante seco en la vida he probado yo esto venga, vamos que más, tomillo seco pues tomillo seco veas que platacos vamos a hacer vamos a hacer, vamos 17 estrellas michelin entra en el menú de la tienda entramos en el menú de la tienda que agua líquidos aceite de girasol pam pues venga ahí no me dejas, no? ya me estoy llevando estos son más ah, estos son para dejar las bandejas guay, 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 guay ¿dónde dejamos esto? bueno, esto vamos a dejarlo por aquí de momento va, ahí ojo, espérate y las ollas claro, claro, claro ya voy yo, ya voy yo conociendo esta cocina abajo para que no moleste eso es y nos dejen hueco quieto, quieto, quieto como veis, mira esto si voy con un plato y le enchufo rombo el plato, que lo sepáis la bandeja ¿dónde estaba la bandeja? dejamos una bandeja aquí pues, bandejas de horno, no? ni tan mal vale, ¿qué más? necesitamos comprar caldo de pollo y crema agria déjate, déjate caldo de pollo lo pondremos por aquí no sé, a lo mejor esto hay que guardarlo en algún lugar concreto ya lo descubriremos todo va tomando su forma porque mira, ya verás espérate, espérate, espérate y la espátula la vamos a... maneja con precisión los utensilios de la cocina es vital mantener pulsada la tecla mayúscula sabría nueva forma de manipular los elementos cuando los tengas en la mano vertical girar soltar bueno, pues a ver para delante, para atrás izquierda, derecha vale, y así me muevo yo entero y así muevo yo esto vale mira ha pedido un plato bueno, que han pedido un plato y tengo 7 minutos para hacerlo espero que sean 7 horas porque otra cosa vale, a ver con calma ve... a ver, esto lo quitamos de aquí lo dejamos en su sitio venga, con calma chavales nuestro primer plato venga, el pescado debería estar dentro de la puerta de donde, como... abro la nevera abrimos la nevera uff, pescadito pero que lo cojo así con la mano vale, pues he comprado una trucha y al tengo con la mano encima de la tabla de cortar vale pam ahí estamos tengo que sazonar con pimienta negra pues espérate cuidado que si esto lo meneo mucho y demás se me puede caer del plato, eh o en este caso de... de la tabla de cortar vale, necesito estos tres vale, y tengo que echarle mira, nos pone la temperatura está a 200... 200 gramos y está como fresquita, no? no sé bueno, está fresca es fresca la trucha 5 gramos de cada a ver piqui, 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 piqui dos... vale, cada vez que le doy es un gramo ok, 5 gramos te dejamos en tu sitio la... vale no, no, crack dale, dale pam, 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 pam ahí estamos ahí estamos y te guardamos y me falta uno a ver, quito ahí vale hemos usado tomillo seco le hemos usado la... la pimienta negra, no? me parece que es lo peor que le hemos puesto y luego es el tomillo seco no, me falta la pimienta yo creo vale, eneldo y tomillo le hemos puesto eneldo, tomillo y ahora me falta la pimienta venga, a ver 1, 2, 3, 4 y 5 ok, ok listo, listo vale, que mas sazonar la trucha pues ya esta sazonar la trucha pimienta negra 5 gramos eneldo 5 gramos tomillo 5 gramos eneldo 1 gramo tomillo seco 1 gramo porque solo 1 gramo si le he dado hasta 5 what? vale, le faltaba un clic o que? vale, aquí me habéis tangado un poco eh a ver vale, no se, aquí me han tangado un poco eh porque yo he contado 5 de hecho ponía 5 ojito ponte bien hombre ahí y me falta el tomillo vamos a darle una vez mas vale, ahora si no se, yo he contado 5 no se, decidmelo vosotros en los comentarios yo en principio he contado 5 pero bueno, da igual coloca la trucha encima de la bandeja del horno trincamos la trucha con la mano un poco ortopedico esto de cogerlo vale, espera vamos a coger primero a ver trincamos la bandeja y así si vale, coloca en el horno superior abrimos el horno a mitad de altura nunca mas pondré un extintor en la cámara del horno este es de los míos ahora sabes como vemos nuestro prestigio en nuestro horno es porque es el es está bien redondito es cosa tuya recuperar ambos lo del horno tiene fácil solución te sugiero que uses las apacas metálicas recuerda que siempre tienes que precalentar el horno antes de usarlo para cocinar pues no lo he precalentado que lo sepas bueno, crack pues ya está compra un limón pues compramos un limón uopa no sé ni cuánto tiempo tiene que estar el horno ni nada pero bueno, yo confío en ti a ver ponemos aquí el limón en la tabla de cortar me pone que hay eneldo, que hay todo, que hay demás ahí bueno, a ver cogemos el cuchillo fuah a ver cómo se gira esto ajá vale vale vale, ok vamos a hacerle un corte ahí no puedo cortar ahí hay que hacer un corte vertical de toda la vida ah, vale, vale, vale uno ahí otro ahí bueno, 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 que precisión de corte niño ahí estamos vale, ya está, ya está, ya está necesitamos cuantos trozos, no sé cuantos cuantos trozos, no vale, cuantos trozos vamos a dejar el cuchillo en su sitio que voy a cortar a alguien vale, que más, cómo va esto tú que se nos quema hornea la trucha ya, pero, ya está cómo está horneado esto hola crack saco la trucha o no trucha ah, le falta un poquito vale, vale, vale le falta un poquito, vale uff, bueno, pues no va nada mal la cosa, no ya tengo ta ta ta, corta los limones menudo corte de precisión compra un plato, compra un plato compramos un plato pam, compramos un plato con la trucha encima del plato vale, apagamos el horno importantísimo, si no apagas el horno esto sigue funcionando y se te estropea, eh ojito con eso apagamos el horno sazona con rábano picante seco a ver, quédate crack 5 gramitos, no? 5 gramitos a ver 1 2 3 4 y 5 me ha cogido 5, eh y 5, ahora sí uff, lo he metido por los pelos bueno, a ver, que tenemos sujeta el plato sujetamos el plato le ponemos los 4 limones venga, a ver lo puedo meter dentro de la rajita? no, no? vale, a ver lo dejamos ahí menudo corte precisos, eh? ese ahí bueno, que lo mismo a ver claro, con la realidad virtual esto se haría muy bien pero vamos, no pasa no, este no este no lo quiero, quiero este la tabla no, gracias quiero el limón gracias por tu comprensión esto está muy caliente en modo carlo muy bien y el último trocito no es el mejor pero ahí estamos bueno, vale y ahora que hacemos? eh, sujeta el plato 3 hojas de perejil venga, un poquito de perejil rico, rico 1, 2 y 3 eso es voy a la línea marcada por el plato la ventanilla hace una foto hacemos una foto de nuestro primer plato oh, espera, espera cómo se aquí bueno, 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 bueno qué plataco, eh? qué plataco o sea, cómo se hace la captura pum vamos a la guardada ya está menudo plataco, loco a la tira trucha al horno ahí lo tienes marchando trucha al horno uuh fama cuántos puntos de fama han alcanzado este plato? cuanto mejor sea el restaurante y mejor tardarán los platos prepararse más fama nada, comida más leída de la negociación nivel de fama, vale sabor, tiempo de cocción puntuación total fama 8 de 30 puntos de cocina más 4 el cliente ha pagado 31 bueno, bueno, está mal 31 pa' Vinci y 6 pa' nosotros, no? nos ha dado 6 de propina y el plato devuelto 4 plato devuelto plato devuelto será vacío, no? que no se ha roto, vale totalmente el sabor se determina mediante la calidad técnica térmica y térmica del plato o sea, cómo está de caliente y demás, no? puntos de cocina cuántos puntos recibes para comprender platos nuevos bla 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 aquí ganamos puntos con esto compramos más recetas pagado por el cliente suma pagada propina bla 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 quejas de los clientes está perfecto temperatura perfecto técnica gajos de limón ah, que lo querían gajos en vez de cantidad de ingredientes errónea ah, que lo querían gajos y yo se lo he hecho en vaya hombre con lo orgulloso que estaba yo eh venga, hala ya está dice guardar la nevera nada aquí somos profesionales vale ingresos total menos 1441 por qué? porque hemos comprado de todo bueno, pues ni tan mal, no? vale pues yo creo que el primer día tutorial para que sepáis como funciona evidentemente ahora nos han asistido en el rollo de que nos han ayudado a cocinar pero luego nos dejarán solos sin decirnos tienes que hacer esto tienes que hacer esto miraremos la pantallita iremos nosotros solos y la liaremos mogollón si queréis ver como se me quema el horno se me estropea la freidora como tiro los platos por la ventana cuando me enfado como... no sé mil cosas pues darle like a estas cosas para saber que os gusta y seguir con ello tchau, tchau